Llegó el momento de los saludos del gran Tatín, dímelo Tatín. Estoy aquí, estamos en persona, en vivo y a todos colores. Y con la nariz. Con la nariz, hoy tenemos roja. Ahí está, Tatín, 30 segundos, nos fuimos para los saludos, ya. Anadelia de Lare, Ángel Ricardo Rivera Santana que cumple año de parte de Papá Ricky, Jenny Lir, Sierra, Manuel Lan Cruz, Carmen María Caimito, Carmen J. Ortiz de Cobamos, Catalina, Doña Cata, Carlos y Yanely León, Caridad Álamo, Rivera y los Caminantes de Peñuelas. Cambia, papá. Se volvió un 8. Osvaldo y Miriam de Peñuelas, Wanda Torres, Mori Facho de Patilla, Aidita González, Señora Sonia Bernal que cumple año, Homie, Mendy, Wilmary, Morena, Estefany, Emily Figueroa, Joely Rodríguez, Ángel y Gloria Anzaya, Yareli, Edna Sierra y Anette que está enferma, que te recupere. Que te mejore mi amor, besote, que te mejore mi amor, nosotros vamos a una pausa, vengo ya, de Puerto Rico gana, vengo ya.